Aire. Como pegado en la nostalgia en los platos. Hoy, ¿por dónde vamos a ir hoy en este viaje gastronómico? Bueno, les vamos a presentar algunos de nuestros clásicos y de lo que más pide la gente aquí en Los Galgos. Vamos a mostrarles un revuelto de gramajo, que es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía porteña. Que es algo que muchas veces parece que fue desapareciendo y ahora ha vuelto con todo en un montón de restaurantes. Y que es un plato muy simple, pero que en cómo se hace está la clave. Uno ve los ingredientes, que es papa, huevo, jamón. Parece que no tiene mucha gracia, pero el cómo hacerlo es fundamental. La milanesa a caballo, por supuesto, que también es un clásico porteño. Que a veces parece que cuesta encontrarlo bien hecho y les vamos a contar por qué. Unos buñuelos y por último un flan, como para terminar, dejarlos a todos con la boca hecha agua. Que todos se pongan a pensar ahora qué van a almorzar hoy. Vamos a quedar acá toda la tarde entonces haciendo la sobremesa, Juli. Sí, Nacho, ahí están empezando a traer los platos. Quería consultarle a Julián cuál es de todos esos el que más sale, que la gente más lleva. Mirá, la milanesa sigue siendo uno de los clásicos que más sale y es de lo más elegido. Que también yo creo que es un poco por eso, porque si bien es un recontra clásico, hoy son pocos los lugares que quizás uno elige para comerlo bien hecho. Y bueno, aquí utilizamos huevos de campo, las papas fritas tienen triple cocción. Que significa que primero tiene una cocción al vapor, luego una primera fritura y luego en el momento del servicio. Me quiero, te digo, me quiero volver chango, diría que. Yo comería papas fritas de una cocción. Sí, 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 imagínate la de triple cocción. Bueno, a ver, volvió, a ver, volvió, mi Dios. A ver, Lina. Por favor. Perdón, que estuvimos perdidos un minutito. Estábamos en la triple cocción de las papas fritas. Ahí estamos. Se agarró medio, nos bajó la presión. El coaxil. Y empiezan las descripciones y claro, hasta la producción se desconcierta. Pero bueno, después utilizamos únicamente pelleto, que utilizamos también para el apanado grisines molidos, que también le da una textura más parecida a un terciopelo. Así que bueno, ahora en breve se las vamos a mostrar. Luego el revuelto de gramajo, también son esos huevos de campo con papas pai o papas como paja. Por eso el pai viene de ahí, que es una papa bien, bien crocante, que al servirlo separado hace que la papa no se humedezca. Y esa hacemos el revuelto en la mesa, en el momento de hacer el servicio, para que no pierda lo crocante. Y utilizamos, por supuesto, muy buen jamón para esa elaboración. Nacho, vos sabés que recién aquí yo vi un diploma que decía que el revuelto de gramajo es un revuelto muy importante y famoso y ganador de premios, el de acá, el de los galgos. Contame. Sí, así es. Hay una asociación de gastronómicos que nos reconoció hace dos años como el mejor revuelto de gramajo, porque bueno, buscábamos hacer esa receta muy tradicional, que era servirlo de esa manera separado y sin arvejas u otras cosas que se le fueron agregando con el tiempo, que no es que estén mal, pero si no vamos a reivindicar la receta original. Bueno, y acá llegaron los buñeros. Llegó la felicidad. Esta es otra de las cosas más pedidas de los galgos y acá está Ítalo, nuestro jefe de cocina, para también contarles un poco mejor que yo cómo se hace, porque bueno, él es el que está en el día a día haciendo que todas estas cosas salgan en tiempo y en forma. Julián, esa es una porción de buñuelos. Esperá, espera, Lina. Esa es una porción de buñuelos. Así es, esta es una porción de buñuelos, es acelga y espinaca con queso, o sea que es una receta recontra clásica, no tiene ninguna alteración y se sirve con una lioli, con una emulsión que le da un poco de esa humedad que nos gusta, como si fuese una mayo, pero con un poquito más de ajo. ¿Son seis unidades? Son siete unidades. Siete unidades. Perfecto. Para una entrada de dos personas, y no te digo, si no te lo como como plato único, te pido eso, una porción de papa frita y un agua con gas y me voy pipón, caminando, moviendo el culo por callar. Y dos vermouth, y dos vasos de vermouth. Y sí, eso es mucho lo que pasa en los galgos, que mucha gente viene a hacer el vermouth antes de ir al teatro y se come unos buñuelos con dos cervezas, dos copas de vino y dos, cualquier bebida, ¿no? Pero tiene esa lógica del picoteo rápido, que para mí está buenísimo y que es también muy tradicional de la gastronomía porteña, el vermouth, el momento de la paradita, de eso, hacer la escala técnica antes de seguir el día. ¡Hermoso! Ahí están empezando a traer Ítalo Bracamote, que es el responsable de esta cocina. Está empezando a traer los platos a esta barra, un lugar que se empieza a llenar. Ahí es, mirá, Nacho, mirá lo que pasó acá. Ítalo, ¿cómo te va? Gracias por esto tan rico. Él es el responsable de la cocina. Contanos la elaboración de esto. Súper rápido. Nosotros tenemos, en este caso, los buñuelos y la milanesa caballo. La milanesa caballo lleva triple cocción, o sea que lo cocinamos con vapor, pre-fritura y una fritura final. La milanesa nosotros usamos peseto, en este caso, y lo marinamos una inglesa con huevo, salsa de soja, mostaza de dillón. Y bueno, lo montamos con unos huevos por arriba. ¿Con qué arranco? ¿Con los buñuelos o con las... Con buñuelos, por supuesto. Nacho, ¿vos qué decís? Igual yo tengo que seguir... Haceme, Lina, un plano, si se puede, un plano cenital de la milanesa caballo. Sí se puede. A ver, ahí vamos. Un plano cenital de la milanesa a caballo. Ahí vamos con mi compañero Gonzalo Fernández, que va a mostrarte... Hola. ¿Cómo te va, mi reina? Bien. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no nos encontramos? ¿Qué estabas haciendo cuando me casé? Aquí, en el pueblo. En la panza, en serio. ¿Qué estabas haciendo? En la aceite estabas aburriéndome. Mirá, mirá, cómo soporta el peso de la yema que está a punto de explotar. Está ahí al borde del tope. Es la economía argentina. Totalmente, totalmente. Lina, empezá... Nacho, estoy esperando que me digan las palabras mágicas. No, bueno, cuando quieras. Acabo, la embajadora sos vos. Ya, bien. Bien, ahí voy. Voy. ¿Me tenés el micrófono, por favor? Gracias. Ay, no, no puedo oír todavía, mirá. ¿Qué miro? No, pero... No, es la torre de Babel. No, no es justo. ¿Qué es eso? Ítalo. ¿Qué? Revuelto de gramajo con jamón cocido. Pero, a ver... Es este revuelto de gramajo. ¿Y esa torre? Claro. A paspáis muy crocantes. Julián. Julián, sí. Sí. ¿Ese es el plato que me presentás en la mesa? Sí, por supuesto. No, nosotros congelada no te vamos a andar poniendo acá. Después van a venir todos y nos van a putear si no hacemos... No, no, odio esa cosa de mostrar algo que no es. Acá un poco lo que decía Ítalo es eso. Hacemos todos platos muy clásicos, pero en todo buscamos la mejor forma de hacerlo con técnica, con conocimiento y dentro de eso, obviamente que lo que mostramos es lo más genuino de lo que hacemos. ¡Qué rico, Julián! El revuelto de gramajo está recomendado para que compartan dos o tres personas o puede ser tranquilamente el almuerzo o la cena de una sola persona. ¡Ay, hombre! Y la gracia es eso, que la papa se la ve bien crocante y que al estar hecha, queda como casi deshidratada, entonces no pierde lo crocante y te permite que cuando haces el revuelto propiamente dicho, mantiene la textura y no se transforma en esa cosa babosa que para mí es deprimente. ¿Viste? Cuando comes una papa toda húmeda... ¡Sin horrible! No, no. ¿Qué hacés, Molina? ¡Epa! 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 Nacho, no sabía por dónde arrancar y arranqué de este lado con el buñuelo y de este lado con la papa. Bueno, cuando quieras. No sabía por dónde elegir. Cuando quieras, donde quieras. Mirá que... Tráeme las papas, la milanesa acá va. Quedan cerca los galgos de acá. Vamos a los galgos. Ahora vamos. Chicos, nos esperamos, muchachos. Tiráme los galgos. Váganse. Mirá, encima está Ítalo ahí mirando. Tiene postre. No, Lina me está poniendo cara de estar chapando con Brad Pitt. Sí. Con Ruger que le está chapando. Yo sé que nos tenemos que ir, pero por favor, la milanesa me puedo probarla. Sí, claro, por supuesto, Lina. Me parece que no es vegetariana. No, no, no es. Mirá, moscadillo. Dejame enchupar el tenedor, aunque sea. Te paso la lengua de cuchillo. ¡Eh, eh, eh! Ítalo, ¿cuál es el secreto del revuelto de gramajo para que tenga esa textura y ese color? El secreto del revuelto es sellar con manteca y aceite el jamón y luego tener un revuelto de huevo pasteurizado con crema de leche y ahí lo montamos a la sartén y muy rápido sale de la sartén misma. Lo que dice esta es lo importante porque el huevo lo pasteurizamos nosotros para que pueda tener esa textura y no tengas ningún riesgo. Eso se le hace como una precocción al huevo por debajo de 60 grados durante 15, 20 minutos. Julián. Yo voy a probar el revuelto de gramajo. Me gusta porque Lina levanta la vista al cielo, como viste, diciendo... No, no, me quedé con su laburo. Claro, total. Escuchame, más allá de que sea un clásico, pasame la ubicación. Los Galgos, ¿dónde llego, cómo llego? Estamos en Callao 501, Callao esquina a la valle, en el límite entre San Nicolás y Balvanera, cerca del Congreso, cerca del Teatro Colón, cerca de Tribunales. Gracias, acá en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 93 años, dando lo mejor de nosotros. Julián, te agradezco enormemente a vos, a Italo, a Lina, un lugar maravilloso, hermoso, para ir a meterse en 1930 y comer como nunca. Abrazo enorme, Julián, muchísimas gracias. Abrazo enorme para vos, Nacho, muchas gracias y los esperamos.